Muerta. Marco Enríquez, en este minuto entonces con la situación que se da, pero también con lo que está contando el senador Moreira respecto al gran problema económico de tantas regiones de nuestro país. ¿Hay que terminar o no hay que terminar con el permiso de vacaciones? ¿Cómo se sopesa aquí finalmente la salud mental también con la sobrevivencia? Marco, buenos días. Buenas tardes ya. Buenos días. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Montserrat. No, en ánimo constructivo yo plantearía lo siguiente. Primero recordar que también los trabajadores del hospital Van Buren necesitan vacaciones. O sea, estamos todo el día hablando de camas críticas, se nos olvida que hay un mundo también que está en primera línea pasándolo muy muy mal y nuestra solidaridad estoy seguro de todas y todos a estos trabajadores. Respecto a la pregunta, mire, depende de donde se pueda. Yo creo que en Valparaíso ya está colapsado, es claramente no. Creo también que yo no soy un militante de las acciones normativas, punitivas. No me gustan, creo que es mejor la prevención y no quiero polemizar hoy día. Ya sabemos todas las críticas que le hemos hecho al gobierno que apostó más por las camas críticas, por los ventiladores que por la prevención. Dicho por los ministros que había que asumir que todo el mundo decía contagiar. Eso es un debate que ya lo hemos tenido y en términos propositivos yo sí creo que hay que aumentar la normativa. O sea, por un lado, mucha educación, mucho bono, mucho subsidio, como lo he dicho muchas veces, mucho dinero en los bolsillos de los chilenos para que se protejan. Y también aumentar normas. ¿Qué está funcionando en la experiencia comparada y qué es lo que no está funcionando? Bueno, Suecia, Inglaterra han reconocido que la estrategia de Chile es mala y la han corregido. Chile la está corrigiendo a medias. ¿Qué haría yo? Aumentaría los toques de queda que a mí no me gustan. Soy enemigo, yo sí soy liberal y sí creo en la libertad de movimiento, pero es cierto también que si ya para Navidad y Año Nuevo no se hizo lo que había que hacer, que era tener coraje, como usted dijo, Monserrat, valor para enfrentar y atreverse a decirle a los chilenos que no habrá abrazo Año Nuevo. Y estamos pagando los costos ahora, ya que las vacaciones, y me parece que el concepto de vacaciones tiene un problema, Monserrat. Esta idea como de una frivolidad, no. Yo creo que la vacación tiene que ir también con los otros chilenos y chilenas que no están contagiados y que están con otro tipo de estrés, que es brutal, que lo estamos sintiendo todos, ¿no? En ricos, pobres, clase media, estamos pasándolo muy, muy mal. Entonces la idea de las vacaciones es más bien otra cosa. ¿Cómo crear condiciones más o menos vivibles con un virus que claramente no tenemos trazabilidad? ¿Qué haría yo? No vacaciones en Valparaíso, sería mucho más duro con los toques de queda, incluso en horarios más tempranos. No me gusta, pero creo que estamos frente a una emergencia y un virus que le perdimos, literalmente, se repartió el virus. Ya no sabemos dónde está. Entonces creo que norma, dinero y mucha, mucha repetición de que por ahora la vacuna se va a demorar meses, meses. Por tanto, por ahora sigue siendo imbatible la famosa tríada, distancia física, manos limpias y mascarilla. Suena obvio, dicho y repetido, pero a mí me parece que también tenemos que pensar en los contagiados y también en los que no están contagiados, que están empezando a contagiarse de otra cosa. Estrés, angustia, miedo, insomnios afectados. ¿Quién de los que está viendo la televisión no ha tenido una noche de insomnio, de angustia, de miedo, de incerteza? Creo que las vacaciones corresponden también a una idea de convivencia con un virus que claramente nos va a acompañar varios meses más. Porque se viene todo el año. Yo creo que uno se imagina el 2021 todo encerrado. Si es cuando finalmente no tenemos... Voy al aire. Voy a ir al comercial. Lo están llamando a hacer en la cama, Francisco Vial, la dejó deshecha. Ya caché. No, llegó un fotógrafo en Mercurio y quería sacarme la foto. Estamos saludando también, se está integrando a nuestro panel el diputado Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Constanza, levantaba la mano, así que adelante. Sí, gracias, Monserrat. A ver, yo creo que hay que ser bien responsables y ojalá también tratar de dar cierto grado de seguridad dentro de un escenario que es bastante incierto. Yo no veo muy bien la parte propositiva de lo que decía Marco Enrique. Creo que al revés, me parece que a pesar de que debiera ser motivo de reconocimiento generalizado, es más bien ignorado el hecho de que nosotros, los chilenos, el Chile, ¿cierto? Somos uno de los primeros países del mundo en estar vacunando. Pareciera que eso es como un hecho trivial. Y yo creo que más allá de que el presidente, el exministro Maña, Lich, tengan una serie de efectos, como todos, por cierto, hemos tenido grandes aciertos. Las vacunas, evidentemente que ha sido un acierto en mayo del año pasado, el presidente conformó un equipo de trabajo con el objeto de que Chile fuera el de los primeros países en celebrar contratos y convenios y finalmente recibir vacunas, y así fue. Se adquirieron ventiladores mecánicos necesarios, camas críticas indispensables, y es así como, si bien estuvimos cerca de colapsar, no colapsamos. Y un tema que es importante de lo que decía Pancho Vidal, y que creo que es importante destacar, la solución, que también la sociedad civil pueda participar de la solución de los problemas públicos, que yo creo que en el debate de verdad constitucional que viene, en el cual yo quiero participar como candidata a la Convención Constitucional por el Instituto 11, las Condes, Pitacura, Loa Nechea, la Reina y Peñolén, creo que es importante tener en cuenta eso, que la sociedad civil puede participar de la solución de problemas públicos, y un gran ejemplo ha sido lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿verdad? Integración del mundo público con el mundo privado. Así es, y reconoce o no reconoce Marco Enrique lo que acaba de decir Constanza, que los aciertos de este gobierno han sido, según ella, las vacunas y los ventiladores, al menos, ¿qué sucedería de reconocer? Mira, yo entiendo que ella es candidata y participa de una vieja política de aprovechar un minuto de televisión para hacer como que lo que uno dice no se escucha, lo repito, constructivamente. Ya bastante más tiempo que yo en política, Marco Enrique, ya bastante más tiempo que yo en política. Eso es típico de vieja política, polemizar sobre cosas falsas. Usted es candidata, usted quiere votos, yo no. Yo voy a responder la pregunta a Montserrat y no polemizo con usted, porque no la conozco, y veo que no he perdido nada en mi vida no conociéndola. Simplemente decir lo siguiente, Montserrat. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por el bien. Más caballada. Chilo, en virus, Chile, 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 dejen de escuchar. También que sean intolerantes, pero eso háganlo en sus partidos, no en la televisión. Tratemos de escucharnos, yo la escuché a usted, candidata, escuché a usted, Moreira. Escúchenme, responda a Montserrat. Yo soy un convencido de que este gobierno ha enfrentado un virus muy difícil. He dicho y repito, aunque no se entienda, que no quiero polemizar hoy día al revés, estoy buscando soluciones. Si queremos que la gente tome vacaciones, creemos el contexto, Montserrat, no está creado. Y respecto a los éxitos del gobierno, es súper simple. Cuando un país tiene más de 24.000 muertos y es el lugar 66 del mundo en demografía, y ha sido protagonista mundial del problema, no es un buen resultado, pero da lo mismo. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, no polemicemos más sobre el pasado, hablemos de las vacaciones, de lo que viene hoy día en Chile. Las y los chilenos están muy cansados, hay gente que ha sufrido. Y más allá de la crítica permanente, hoy día es propositivo, como no se entiende, repito, yo propongo solución. No más permisos a Valparaíso. Vacaciones donde se pueda, donde no se pueda, evidentemente que no. Al mismo tiempo, para mí, repito, las vacaciones no son un acto simplemente de hobby, no. Es un elemento esencial para muchas y muchos que no están contagiados, que también necesitan. Tienen hijos, sobrinos, nietos y necesitan un minuto de tregua. Esa tregua, creemos el contexto para que la gente pueda pedir permisos. En principio, yo que no soy un hombre de la punición, atiendo que enfrenta un virus descontrolado por razones que son culpa del gobierno, pero también son objetivas. Este es un virus muy difícil. Los gobiernos más ricos del mundo están colapsados. Francia, Italia, España, están colapsados. ¿Qué es lo que están entendiendo todos? Que es una mezcla de mucho dinero, mucho subsidio y mucha norma. En esas dos soluciones creo que todavía estamos al debe. Pero no es una crítica odiosa, es simplemente constructiva. Pero yo creo que la crítica ha sido súper fuerte también de parte tuya, así que yo creo que puede replicar Constanza. Adelante, Constanza. Yo, bueno, la verdad es que a mí por lo menos no tengo ninguna vergüenza con decir que soy candidata. De hecho, así me presentó Montserrat y además soy profesora de Derecho Constitucional, por lo tanto creo que tengo bastante que aportar al debate de la Convención Constitucional. Yo al menos no apunto a las críticas personales. Yo creo que eso es parte de la vieja política, Marco Enrique. Yo creo que parte de la vieja política es no saber escuchar al otro y no plantear argumentos, sino que más bien ataques personales o inmediatamente descalificar a una persona por el hecho de que piense distinto a ti o por el hecho de que planteé un argumento distinto al tuyo. Pero Montserrat fue bastante clara, creo yo, en la pregunta de si se reconoce que se han hecho bien las cosas respecto a la vacuna o si se han hecho bien las cosas respecto a las camas críticas y a los ventiladores mecánicos. No costaba nada decir, mira, sí, se han hecho bien las cosas respecto a eso y tenemos mucho por mejorar. Yo creo que esa habría sido una respuesta quizás más simple, bastante más educada, que simplemente estar descalificando a alguien porque es candidata, digamos. 12 con 12 minutos de la mañana estamos aquí en nuestro panel político. Tomás Fuentes, usted tranquilo, usted no se preocupe que ya tendrá la palabra porque es el que no ha intervenido de nuestro panel político. Ojo, hay algunos rumores de que si no es hoy, podría ser mañana que el ministro Ignacio Briones dejara el gobierno ya que ha sido nombrado por su partido Evópolis como el candidato presidencial de este partido. ¿Va a pasar esto? ¿Qué opinan nuestros panelistas respecto a esto? ¿Debe irse en el menor tiempo posible como han pedido algunos de Ignacio Briones para no generar ruido, especialmente en un área sensible como esa? Estamos también con Tomás Fuentes de Renovación Nacional. Oiga, Tomás, ¿qué opina usted? O si nos podría contar algo, porque Briones es el hombre de la billetera, es uno de los hombres fundamentales, es el que dice cuánto se da, cuánto no se da, de cuánto del bono, de cuánto no del bono, y la gente lo sabe. Entonces, no es menor si Ignacio Briones se queda, se sale, se va, perdón, o hay incertidumbre. ¿Le han contado a usted? ¿Hay rumores de cambio de gabinete hoy día, mañana? ¿Qué ha escuchado? ¡Délo en la primicia! Oye, Monse, no, pero Monse, lo primero es que me quedé sin poder opinar del tema anterior y quería dar como el aviso de utilidad. Pero délo en la primicia. Se lo juro que iba a poder opinar del tema anterior. Pero, ¿ahí o no hay cambio de gabinete? Yo creo que hay cambio de gabinete, yo creo que Bópoli como partido político debe tener un candidato presidencial, y creo que ante la alta cantidad de candidatos que hoy día era centro-derecha, Briones viene a jugar un rol distinto en el tablero de ajedrez de los que ya están hoy día posicionados en los otros partidos políticos. Si eso va a ocurrir, yo creo que sí, y creo que va a ocurrir esta semana. Va a ocurrir esta semana, y como estamos jueves, va a ocurrir hoy día o mañana. Así es. Ya, puede ser que opine del otro tema, ahora sí. Mira, del otro tema, lo siguiente, es un aviso de utilidad pública.